¿Qué vamos a pasar? No hay autoridad, no hay valiosa que es una madre. No existe. Ya compañeras, vámonos. ¿Cuánto? Era doce y media la reunión. Son una y media. Así que haga el favor, como caballero, haga hacia un lado y déjenos pasar. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no nos dejaban subir. Es algo que de verdad es un atropello que, en serio, no nos merecemos y de verdad que hace que usted quede muy mal como persona, como su educación formal de su casa y como todo lo que conlleva el trato mínimo razonable a unos seres humanos. Perfecto, me disculpo. Hay situaciones que no están en mi control, no volverá a pasar igual... Que no está en su control. Dejar una comitiva para que nos hubiera... Le pido respeto, por favor. Le pido respeto. Exactamente, respétenos. No está en disposición de la participación. Miren que rápido se asolta. Se le está explicando que hay condiciones que están fuera de su control, la demora no fue intencional, estaban citados a una hora y siempre se les ha atendido en los horarios correspondientes. La fiscalía. Entraron a la fuerza, las señoras entraron a la fuerza, entraron a la fuerza, subieron a la fuerza, nadie lo recibió, el policía no quería dejarla entrar. ¿Entraron a la fuerza a la fiscalía? Sí. Yo creo que hay datos, hay cosas importantes que traemos a esta reunión y yo creo que vale la pena que, si ustedes nos lo permiten, que demos inicio. Yo estoy seguro de que a partir de los acuerdos de la reunión anterior, de los compromisos de la reunión anterior, hemos venido trabajando muy duro, muy duro con la fiscalía y si les parece bien, le insisto a nuestras compañeras y compañeros de los medios de comunicación en que nos den oportunidad de iniciar esta reunión, habrá seguramente información al final sobre el resultado de la visita. Gracias. 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 Gracias.